¿Eres tú, Policarpo? Sí, contestó. Pues jura por la fortuna del César. Arrepiéntete y di que los ateos sean cercenados de este mundo. Policarpo, volviéndose gravemente hacia la multitud y señalándola con la mano, mirando al cielo, gimió diciendo, Sí, que los ateos sean cercenados de este mundo. Arrepiéntete, maldice a Cristo y te devuelvo la libertad. Hace 86 años que le sirvo y no me hizo ningún daño. ¿Cómo podré maldecir a mi rey y salvador? Ya que parecerse ignorar quién soy. Os diré con franqueza que soy cristiano. Hechos 12.26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dios les bendiga. Mi tema a tratar es cristianos. Según algunos diccionarios, cristianos significa fieles seguidores o soldados de Jesucristo. ¿Realmente cualquiera puede llamarse cristiano? Punto número uno. Falsos cristianos. Jesús mismo dijo en Mateo 7.21-23 No todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. El agua viva corre aún por las cañerías. ¿Por qué crees que en nuestros días hay cristianos, adúlteros, fornicarios, drogadictos, maldicientes, etcétera? Ah, y lo nuevo, cristianos homosexuales que no se avergüenzan del Evangelio, pero el Evangelio sí se avergüenza de ellos. Y realmente la percepción de la santidad ha bajado aún en estas iglesias y por consecuente la percepción del pecado es baja. Se cumple lo que dice en Isaías 5.20-21 Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. Sí, cristianos que levantan mucho polvo pero no están barriendo nada. Punto número 2 cristianos verdaderos 900 veces encontramos en la Biblia que Dios es santo y un cristiano verdadero siempre hará lo que su Dios le demande. y en Isaías 6 del 1 al 8 los ángeles no cantaron el amor de Dios o tú eres poderoso que lo es sino santo 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 que va de los ejércitos cristiano verdadero esto es para ti primera de Pedro 1 15 a 16 sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos porque escrito está sed santos porque yo soy santo y en primera carta a los desalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24 nos dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el Dios llama el cual también lo hará cristianos no son del caramelo de la tierra son la sal de la tierra algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar es puro Dios les bendiga amén 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 amén